El Cuerpo de Socorro de la Quinta Compañía, como todos los años, en esta temporada se preparan para cualquier emergencia que se pueda dar durante las festividades patrias. Estamos preparados ya para el inicio de la feria, que casi ya comenzaron con el concurso de bandas que se han estado realizando ya. Aquí estamos listos en el día, pues estamos los de planta, somos 10 voluntarios cada escuadra. Estamos ya en coordinación con las autoridades para que estemos en comunicación vía radio y así estar más atentos con lo que suceda, esperando que no suceda nada en esos días de la feria. Aquí en la base vamos a estar porque necesitamos mucho más personal para poder estar en algún otro lugar, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Siempre la policía también tiene comunicación con nosotros vía radio. Estamos en planta 10, 10 en el día y ya a partir de las 18 horas vienen los voluntarios y se incrementa a 15 bomberos voluntarios. Con imágenes de Rodrigo Moreno, informa Abner Colop.